Y ayer yo vio que estaba, vine de abajo, estaba abajo pasando la sombra, como hacía calor ya llegaba el viento, digo, bueno, hoy no voy a hacer juego, porque tenía miedo, digo, no, no se puede hacer juego con todo así, bueno, dije, me vine para la pieza, digo, a refrescarme, a lavarme un poco, veo, salgo, cuando salgo afuera veo un, así un humo, digo, no, esto no está lindo, va a llegar el juego, decía, bueno, cuando veo un poquito ya venía el humedero, ya se sentía caliente una cosa, parece que el juego ya estaba cerca, pero no estaba cerca, se veía igual ya, con el calor y el viento, bueno, yo digo, esto va a llegar, ¿qué hago? ¿qué hago? Y yo me preocupaba, no sabía qué hacer, no podía hablar por teléfono, cuando yo quería conectarme con alguien, mandarle mensaje, no podía, porque parece que si me tildaba el teléfono, pero era yo, nomás que me ponía mal, y bueno, digo, ¿qué hago? Digo, ya me puse a pensar todo, me puse a pensar a los chicos, los más chicos, bueno, de ahí dije, bueno, lo que dirá Dios, no sé qué es lo que va a pasar, pongo las manos en él, bueno, y de ahí empezó, ya empezó a llegar ya cerca, avanzo por adentro, saco mis cosas, y cuando saco, empiezo a sacar las cosas, digo, importante, yo pensaba, mi ropa, no me quería quedar sin ropa, y empiezo a sacar los colchones, las cámaras para allá, digo, llamamos un vehículo que venga, me decía que no podía entrar, y bueno, cuando sacamos las cosas para que venga, y de ahí no podía el humo, no podía entrar nadie, y bueno, de ahí dejamos las cosas, tenemos que abandonar, disparar de acá, un kilómetro y medio, dispararlo al fuego, porque nosotros quedábamos ya medio el humo, no quedaba otra, y disparamos, bueno, me quedé ahí, y tuve que empujar mi moto para ahí, dejarla, bueno, si se quema, se quema, y sin agua, teníamos que hacer en el monte, estábamos sin saber por dónde íbamos a salir, y estábamos medio el monte, y bueno, de ahí llaman mi hija, dice, ¿dónde yo estoy? le digo, yo estamos acá, de la casa de mi hija, hacía un kilómetro, estamos metidos para el norte, y bueno, dice, ¿por dónde entramos? y vean por dónde van a entrar, y preguntarle a alguien, ya no puedo más, yo, bueno, me descompuse ahí, dice, un rato, y después volví otra vez, y después ya llegó ella, y ahí se me lo quemaron todo, cama, la cocina, una garrafa con gas, mesa, silla, quedé con el puesto, realmente quedé con el puesto, y eso, bueno, y después de eso, agarro yo, vuelvo a venir, por volver a venir a ver mis cosas, gritaban los perros, aullaban, no sé, yo lo pensaba, mi animal, digo, voy a volver, no me quedaba otra, yo quería, no sé, en ese momento reclamar, hacer algo por mis cosas, yo decía, tanto tiempo que sufrí para tener, y cuando yo quedé sola, y no me ayudaba nada, apenas, vamos a decir, tengo un chico, más chico, tiene 16 años, cumplió este mes, y después, un nietito que estoy criando, y menos mal, en ese momento, ellos no estaban, no estaban acá en ese momento, ellos, ¿qué iba a hacer si estaban? porque igual, ellos lloraban, dicen, que cuando venían a quemar, dicen, que si, la mamá se habrá quemado, pero bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, que no me pasó nada a mí, bueno, y así todo, pero yo pensé muy, pensaba, mi animal, ¿qué hago? digo, yo quiero mis cosas, no voy a quedar con nada, y bueno, después yo pensaba eso, digo, ¿qué hago? y no me quedaba otra, y digo, me tuve que disparar nomás, sí, se estaba quemando, había venido un señor, conocido de acá, de la calle del 4, había venido a ver, el veía que humeaba, vio de ahí, de atrás, estaba quemando un tirante, se quemó aquel, y pasó por la pieza allá, pasó, estaba quemando un tirante del medio, y lo apagó, si no fuera él, si todo se fundía ahí adentro, todas las cositas que habían quedado ahí, no quedó casi nada, porque nosotros sacamos, les quemaron afuera, todo, y bueno, en eso, y después empezaban a llegar más, más gente hacía, a ayudar, a ver ahí para, si necesitaba algo, y yo en ese momento no me encontraba, ya estaba internada, ya estaba internada, porque me puse, ¿la llevaron al hospital de Miraflores? de Miraflores, ahí, llegué en el hospital apenas llegaron, me trataron bien, y la doctora, y hay unas enfermeras que trabajan como cuatro, estoy agradecida con ellos, porque a mí me atendieron muy bien, muy bien, me trataron, así que estoy agradecida con ellos también, y después que yo me, hoy estoy acá, en mi casa, viendo las cosas que, las cosas que me han quedado, y los animalitos que me hacen falta, media mañana, porque yo digo, hay que ir para adelante siempre, no para cosas, hay que pensarlo para adelante, no queda otra, porque uno trabajó, sabe lo que es de la raíz que viene de mis padres, que había trabajado yo con ellos, y sé lo que es el campo, y yo he andado sola, sé lo que es echar una vaca, sé lo que manejar una vaca en la sala, marcar, para adelante, bueno, entonces, también se nos ha de llegar un corte frío, chair, pero también lo snacksa, de la casa, marcar la writaña, y allá de 여러분, si vamotan los mubes de lasajas, sí, y estar así, sobreas,